En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. En Michoacán, 360 profesores de 95 escuelas de Tierra Caliente continúan paralizando actividades debido a la inseguridad que se vive en la región, informó Felipe Sandoval Delgado, director de Unidades Regionales de la Secretaría de Educación Estatal. Este jueves están sin clases 6.042 alumnos y la reincorporación a las aulas es todavía lenta, pese a la presencia de fuerzas federales. Ya le brindó la seguridad a la sociedad y ya una vez más se están regresando a sus actividades normales. Algunas escuelas únicamente se están sumando, están todavía en paro, pero por acuerdo más que nada de los padres de familia y maestros, como una medida preventiva en favor de sus hijos. Sandoval Delgado informó que de manera sorprendente, en Buenavista Tomatlán, únicamente preescolar ha suspendido clases. Primarias y secundarias laboran normalmente. En el municipio de Buenavista Tomatlán suspendieron 25 escuelas del nivel de educación básica, que representan a 1.700 alumnos y 86 maestros. Aquí son únicamente el nivel de preescolar. En Tepalcatepec está en paro la secundaria número 78, mientras que en Cualcomán las cifras ascienden a 34 escuelas primarias sin clases. Ya suspendieron clases 34 escuelas, que representan a 1.433 alumnos y 89 maestros. El director de unidades regionales indicó que 2.669 alumnos y 171 maestros de la región de Coahuayana continúan sin actividades escolares. En este caso representan a 21 escuelas de nivel de primaria, 11 jardines de niños y una secundaria técnica. Informó que Coahuayana suspendió este día actividades debido a que ayer se presentaron nuevamente hechos violentos. Indicó que hoy por la mañana se realizó una marcha por La Paz. En Cualcomán es donde últimamente, el día de ayer, fue que ya empezaron a tener ese tipo de situaciones y se vieron obligados a suspender. Ya a partir de ayer, del mediodía, empezaron a cerrar escuelas. Hoy se suman a una marcha y ya suspenden por completo todas las escuelas. Felipe Sandoval indicó que los habitantes se han levantado para exigir paz en el municipio y continuar de manera regular con sus actividades. Para Cuasar TV, Dulce Arriaga.